Desde España llega Abraham Mateo hasta Hollywood, de verdad estamos en el corazón literalmente de Hollywood. ¿Cómo estás Abraham? Bien, bien, muy contento. A mí me encantan Los Ángeles, ¿sabes? Sí, yo sé que te gusta. Bueno, el año pasado estuviste aquí. Sí, es verdad, aquí estuve. Bueno, es que realmente venimos muchos, ¿sabes? Porque muchos videoclips los rodamos aquí y en varios eventos también a los que me han invitado y todo eso. O sea que también he compuesto mucho aquí en Los Ángeles, conozco muchos compositores, o sea, me encanta, ¿sabes? Y aparte grabaste un video musical hace poco, ¿no? No hace mucho, aquí en Universal Studios, ¿verdad? Sí, bueno, en Universal Studios estuve grabando con Jennifer López. ¡Nada más! Sí, lo de Se acabó el amor con Yandel. Y una experiencia increíble. Imagínate grabar ahí, donde se han grabado tantas películas, tantas series, tantas cosas. ¿Qué es lo que más te impactó de trabajar con ella, al conocerla? Porque esa mujer es súper trabajadora. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que lo que más impresionó de Jennifer López fue su cercanía al final, porque yo, claro, como no la conocía, no sabía por dónde me iba a salir, ¿no? Pero la verdad es que me llamó mucho la atención la humanidad que tiene, a pesar de estar posicionada como una de las artistas más grandes del planeta, ¿no? Pienso que me dio una buena lección de humildad, por así decirlo, y me gustó mucho esa naturalidad y el apoyo, el cobijo que me dio, ¿no? De sentirme cómodo con ella. Y nada, y hace poquito estuvimos rodando con Sofía Reyes, aquí en un desierto. Lo de qué ha pasado fue rodado aquí en Los Ángeles también, ¿sabes? Es increíble que tengas 21 años. ¿Y cuántos años llevas ya en esta carrera? Pues ya voy a hacer 14 años de carrera. 14 años llevo en la música y siempre lo he tenido muy claro. Desde los 7 añitos yo sabía a lo que me quería dedicar, por suerte, ¿sabes? Bueno, cuando te fuiste desarrollando en esta carrera, ¿cómo fue el dejar tu niñez, no? Porque tampoco no viviste como una juventud normal. Siempre desde pequeñito estuviste en esta carrera. Bueno, realmente para mí siempre fue una juventud normal, porque siempre hice lo que yo quería, ¿no? O sea, siento como que no me he perdido nada de mi infancia. Siempre he hecho lo que me gustaba. Mis padres me han apoyado, mi familia también. O sea, para mí quedarme en casa haciendo música o componiendo lo que sea, era para lo que mis amigos era bajarse a la calle a jugar a la pelota. ¿Sabes lo que te digo? Yo era feliz haciendo música. ¿Cuáles eran tus otras pasiones o lo que no conocemos? Mis otras pasiones. Pues mira, me gustaba mucho hacer deporte, el fútbol quizá hubiera salido por ahí. O bueno, como siempre he estado produciendo música, quizá hubiera sido solo productor y compositor, ¿sabes? No solo artista. ¿Te imaginaste alguna vez que tú ibas a estar aquí, en este punto, grabando con Jennifer Lopez y en CEO 50 Cent? O sea, ¿te lo visualizaste? Para nada, para nada. O sea, yo esto no me lo llegué a imaginar la vida. Yo empecé la música como un juego, ¿sabes? Como un hobby. Y nunca me llegué a imaginar que llegaría a pasar todo esto. Pero bueno, siempre he sido constante con mi música. Siempre he tenido muy presente los ensayos y el cultivarse a uno mismo como artista, ¿no? ¿Cómo está tu corazoncito? Pues mira... ¿Estás saludable? Mi corazoncito libre ahora mismo. Sí. Tengo el corazón contento. Sí. Y nada. Y ahora mismo no hay nada serio. Algo hay por ahí, pero nada que yo diga que sea serio, que yo esté comprometido, ¿no? Tengo que hacer esta pregunta antes de irme. Rosalía está arrasando, Abraham Mateo está arrasando. O sea, los españoles están fuertes. Tú tienes, no sé, has tenido un acercamiento con Rosalía. ¿Te gustaría hacer algo con Rosalía? Nosotros hemos coincidido en varios eventos. Coincidimos en Las Vegas una vez, en los Latin Grammys. Y pues la verdad que nunca hemos pensado hacer algo junto, pero la verdad es que me gustaría, porque ella está ofreciendo ahora mismo una propuesta muy fresca, muy interesante. Y al final yo, como soy del sur de España, el flamenco es una cosa que también me gusta mucho. O sea, que pienso que podría salir una buena combinación de ahí, ¿por qué no? ¿Tú expones tu vida personal en tus canciones? Depende, depende de la canción. Hay veces que lo que cuento en mis temas son cosas que me han pasado de verdad. Y hay veces que no. Hay veces que me inspiro viendo alguna película, alguna serie o algo, o leyendo y plasmo eso en una canción. ¿Cuál ha sido la más personal? La más personal hasta ahora fue un tema que yo compuse cuando tenía 16 años, que se llama Mi vecina. Y es un tema al que le tengo mucho cariño, sobre todo por la letra que tiene, porque la hice con mucho cariño. Y fueron de estas cosas que salen muy rápidas. O sea, yo recuerdo de hacer esa canción en una tarde en mi casa, pero, o sea, es de las mejores canciones que he hecho en mi vida. ¿Te enamoraste de la vecina? Yo por esa época me estaba mudando de casa. Y yo decía, algo interesante tiene que haber por aquí, ¿no? Y miraba por la ventanita, miraba, digo, algo tiene que haber. Y al final no había nada, pero lo que hice fue imaginarme a esa vecina. Entonces yo componía mirando por las ventanas y viendo a una vecina imaginaria. ¿Te gusta actuar? Actuar me gusta. Yo he actuado en varias cosas. Estuve haciendo la serie de Rafael, el artista, su infancia, la parte de su infancia de Falín, la hice yo en España. ¿Tú eras el chiquito? Rafael Chiquito. Rafael de 10 años. ¡Guau! Yo no sabía eso. ¿No? ¿O hubisteis contado? Sigue. Sí, sí. Luego pues tuve la oportunidad de protagonizar una película también en España que se llamó Días sin Luz. Y luego hice como varias series online, varios cameos de televisión en series españolas. Y bueno. Estamos en Hollywood y Highland. Aquí van a ser los Latin Music Awards. ¿Y tú vas a estar presentándote o no? Sí, sí. Voy a estar presentándome con Ciencio. Vamos a estar cantando. Me vuelvo loco. Y nada. Y después vamos a estar presentando un premio. Y también por la alfombra roja y todo eso. Yo lo que sé es que voy para los lamas. Vamos. A ensayar. Claro, los lamas están aquí. Claro. Pero el escenario de los lamas, ¿dónde está? En el Dolby Theater. Ah, claro. ¿Y eso qué está? ¿Para allá? Eh, no. Pues sí. Prácticamente. Está al lado del Chinese Theater para los que no conocen. Ah, vale, vale, vale. ¿Tú sabes qué se celebra en los Dolby Theater, verdad? ¿El qué? ¿Tú no sabes qué se celebra en el Dolby Theater? Aparte de los latinoamericanos. ¿Qué se celebra allí? Los Oscars. Ah, ¿sí? ¿Dónde tú vas a estar algún día? Increíble. ¿Te imaginaré? A ver, visualízalo, porque todo lo que visualices es... Venga, vamos a visualizarlo, vamos. ¿Con quién será? ¿Con quién será? ¿Con quién será? Con Jennifer López. ¿Sí? ¿Con Ciencio, con quién te llevas mejor? ¿Quién dirías tú que es tu amigo favorito de Ciencio? Bueno, eh... ¿Con el que compaginas más? A ver, con todos yo me llevo bien, porque con todos me río y con todos hay buen rollo. Sí que es verdad que con Eric yo me río mucho, porque compartimos muchas cosas, ¿sabes? ¿Son muy parecidos? Sí, 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 somos muy parecidos. Siempre que nos vemos, nos quedamos, yo qué sé, horas hablando del Área 51, de los extraterrestres, cosas muy raras, conversaciones muy profundas. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese secreto? ¿De quién? ¿Qué más has guardado para ti? ¿Qué más has guardado para ti? ¿O si no me lo puede decir, de qué se trata? ¿Pero de él? No, de mí. Bueno, también. ¿Sí que aparte? ¿De mí? ¿Sí que el secreto es mío? Bueno. Y es que ya le contaste a lo mejor y que ya se sabe. Que ya se sabe. Uno que quieras revelarnos aquí. Pues vamos a ver. Yo no sé si la gente lo sabe. Yo soy un poquito impaciente con las cosas, ¿no? Siempre que hay una cosa que quiero, lo quiero ya, al segundo. ¿Eres impaciente? Sí, ambicioso, no sé, como... Eso, como... Tengo mucha impaciencia por las cosas, que al final eso es un defecto, porque hay que saber esperar, hay que tener paciencia. Yo la tengo, lo intento, pero sí es verdad que soy muy impaciente. Algo que les quieras compartir al público, porque siempre la... Pues el entrevistador te hace preguntas, ¿verdad? Sí. Pero algo que tú quieras contar, que dices tú, bueno, nunca me preguntan de esto, yo quiero hablar de esto, caray. Bueno, pues si me preguntas, pues te puedo contar que estoy produciendo mucho, también para otros artistas, no solo para mí. Estoy produciéndole lo nuevo a Ivy Queen, a Samo, a... ¿En serio le estás produciendo a Ivy Queen? Sí, es que a mí siempre me ha gustado producir en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre que voy de viaje me llevo mi ordenador, mi tarjeta de sonido, mi tecladito pequeño, y siempre estoy como haciendo beats, haciendo bases, haciendo, yo qué sé, el tratamiento vocal para el artista que sea, y es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y ahora pues tengo la oportunidad de hacerlo para artistas como Ivy Queen, también, como te he dicho, para gente de zona, para Juan Magán, Lérica. Uy, tú estás bien, tú eres bien trabajador, ¿eh? Sí, yo no paro. Estás bien enfocado. Claro, claro, enfocado. Y también tienes tu estudio en tu casa por eso, ¿verdad? Sí, tengo... Y te la llevas en tu ordenador también. Sí, tengo un estudio en casa, y ahí es donde yo me paso horas y horas, mi madre me tiene que sacar de allí a la fuerza, niño, vamos a comer, tal, no sé qué, siempre estoy en el estudio, ¿sabes? Eres de los que se duerme muy tarde, ¿verdad? Muy tarde, muy tarde, suelo trasnochear un montón. Siempre que me quedo a lo mejor produciendo, viendo vídeos en YouTube, de cómo se hacen las cosas, no sé, siempre he sido muy curioso, y me cuesta dormir por las noches por eso, porque la creatividad mía se activa por las noches. Te cuento algo, aquí hay un bowling. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer, vamos a... ¿Cómo le dicen, no sé, a bowling? A jugar a los bolos, vamos. Vamos a jugar a los bolos, vamos. Bye, chicas. A los 16 años entré aquí por primera vez. ¿Veniste con tu productor? Con mi productor venimos y me dejaron entrar, pero a las 8 me sacaron de aquí, ¿sabes? Claro, porque no tienes 21 años. Claro, claro. ¿Pero qué vas a hacer hoy? Pues quizá me vengo aquí un ratito, ¿eh? Bueno, si quieren ver a Abraham Mateo, vengan más al rato aquí, ¿eh? Cuando tú quieras te gano, cuando tú quieras te gano. Oye, vamos a jugar un día de esto, ¿sí? Venga, vale. Gracias a que te vayas, ¿cuándo te regresas a España? Me voy a regresar en un par de semanas. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Venga, vale. Y ustedes van a ver el match, a ver quién gana. Venga, vale. Uy, Abraham Mateo, como productor, como actor, cantante, o sea, tú, bailarín, aparte. Lo que me echen, lo que me echen, lo que me echen. Bueno, pues invita a la gente, o sea, invítalos a que escuchen tu música, algún proyecto que tengas en mente, que vas a hacer pronto, que tiene que la gente verlo. Claro, bueno, pues a todo el mundo que está viendo la entrevista, sobre todo, muchísimas gracias por el apoyo. Pronto estaré sacando nuevas músicas. Vamos a estar haciendo algo con Manuel Turizo la próxima semana en España. Vienen por ahí cositas también con otros artistas. Voy a estar saliendo para Chile, para México, para Perú, para un montón de países, Costa Rica, antes de que acabe el año. Así que no se lo pueden perder. Y de nuevo, muchas gracias por todo, familia. Que les queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!